Parar, parar para descubrir un nuevo lugar, un lugar afuera y uno adentro, rodearse de belleza, de bosque. El pintor ruso Vasily Kandinsky decía, el color tiene la propiedad de tocar el alma. Una pintura es un estímulo para la vista, pero ¿qué pasaría si a través del arte se pudieran estimular todos los sentidos? Allí nos reunimos como círculo de mujeres, conectamos, interiorizamos y además compartimos esas emociones. Es un espacio hermoso, les invito a que no se lo pierdan. Conecta con lo esencial es un espacio de arterapia en el que a través de la música, la escritura, la pintura y la gastronomía se propone un viaje al interior. Una invitación a escucharse desde adentro. Conecta con lo esencial es una experiencia única en donde puedes parar un momento de la rutina del día y adentrarte en tus emociones, en tus pensamientos por medio de meditación, arte-terapia, escritura terapéutica, buena gastronomía. Con la experiencia gastronómica, Martín Mulato se vincula con la unión de las tradiciones de Japón y Perú, una fusión que es resultado de la cocina en movimiento. La cita será el 14 de agosto y para ampliar la información puede buscar arroa Martín Mulato y arroa Lo Esencial Taller Creativo.